¡Grande supremo flow! ¡Grande supremo flow, hermano! Hace ya más tiempo, ¿eh? En cuanto a ledritas, a gente estilosísima, que eligen buenos beats y escriben barbaridades, ¿sabes? Superclases, diría yo, ¿no? La liga de los superclases que enseñaron a muchos de los artistas, a lo mejor yo quiero creer. La papaya, la papaya. A ver si encuentro... Es que es muy difícil, porque eso puede ser prácticamente de... Los inicios de los inicios, ¿sabes? Mucho antes de que el Don Patricio pegase, el contando lunares... Yo creo que va mucho más atrás. Hoy tenemos capítulo de las Islas Canarias, ¿vale? Con Backwazer y con mi gente de Hotspot. Que es irnos para esa zona tan bonita, para las islas, y a repasar una pila de artistas bonitos y artistas polivalentes, porque si algo tiene la isla, es la polivalencia y el color. Los diferentes tonos, las tonalidades que tienen sus voces. Ahí todo el mundo canta de una forma que dice tú, pero este cómo le mete así, este cómo llega a este tono, este cómo hace, ¿sabes? Van sueltos, tío. Son como la selección de Brasil. Es increíble, como llenan la paleta de colores, tío. Es el yoga bonito, ¿no? Es durísimo. Ahí está mi rubi por ahí, que no te había visto. Cafelazo y cigarrón, a ver después del curro. Qué bonito, me cago en tu muerte parecía. Qué bonito eres, yo me cago en tus muertos. Me cago en los míos. El yoga bonito de España, mira. Si te tengo que enseñar, la primera vez que yo escuché algo de rascanario, podría ser este tema. Que vaya a flipar, ¿eh? Vaya a flipar con este tema. A ver si, escuchando el principio, alguien del chat me puede decir que, si alguien del chat, sin verlo en mis gafas, me dice escuchando el principio. Grande Supremo Flow, grande Supremo Flow, hermano. La vida no es tan fácil como parecía, traigo mi astucia, te puede parecer hipocresía, llevar mi conciencia a la tintorería, aclararme en rebeldía en días laborables. Esto era Focodelia. Yo pillé las primeras referencias de Focodelia mediante una demo de Hip Hop Nation. Que dije, guau, qué estilo, qué es esto, ¿no? Focodelia, tío. No sé exactamente el tema que yo escuché de Focodelia, pero a partir de ahí conocí a Buda. Y me empecé a sorprender mucho con ese flow rasgado, con esa dureza, ¿no? Y me recuerdo que Buda compartía vídeos. Esta referencia os va a dejar un poco loca la cabeza. Buda compartía vídeos. Yo creo que tendrían amigos en común o se juntarían en la época, ¿vale? Y no sé si yo lo que veía en la época eran vídeos en una tienda urbana, ¿vale? Buda salía en muchos vídeos con Batu de Doh. ¿Os acordáis de Batu de Doh? Aquel mítico personaje de los inicios de la red. Ese personaje que creó esa enemistad legendaria con John Cobra y que luego se reunieron en una especie de camión magnífico en torrente. Eran súper amigos, fíjate. Pues ahí lo tienes tú. Ahí tenía yo esos vídeos que yo veía a Buda. A ver si hay alguno por casualidad. Del Batu. Descanse en paz. Descanse en paz Batu de Doh. Mira, estos son los vídeos. Se han empezado a enterar. Estamos de nuevo en forma. Si no que nos pregunten, quítame la gorra. Vamos a empezar a improvisar. Me cago en tu novia porque es una zorra. Bueno, empieza tranquilo. El chaval más tranquilo de tu clase. El chaval más tranquilo de tu clase. Rápete algo. Echa la ura. Esto lo veo yo de chico, hermano. Soy un cabrón. A todos los tíos raperos los dejo perplejos. Esta gorra me suda hasta los pendejos. La pongo por aquí, pero sé que es de un hermano. Te lo juro por Dios, aquí estamos. Si somos hombres, nos damos. Si no, estamos en la calle y nos necesitamos. Me gusta en el amor, logramos. Yo lo sé, a mí también. El de atrás es el vato, tío. Te voy a improvisar en la sien. Baja semi-ren. Después de esta ni 200 por cien. Y sabe cómo lo hacemos. Tengo un flow, controla los maremos. Vamos a quemar hasta los fenómenos. Nos vemos. Esta gente no se entera. Esta mierda es buena. Está guapo, tío. Flipa, ¿eh? Y Hades, que también lo tengo por aquí apuntado, ¿eh? Tengo también apuntado a Hades y a Buda, ¿sabes? Que eran. No soy en paro, soy poeta, profeta, invítate al peta. De todas las tetas, si vas a venir, te pones de mi. El vato rapea no, ¿no? Somos los mitanes, yo y yo. Pensaba que el vato rapeaba, tío. Es que no ve que personaje mítico, hermano. O sea, que ama mía, ¿está? Metiéndome con el que yo me estoy metiendo, lo típico. O sea, parece un pringado que tiene menos fotos que la visita a un niño chingo. ¡Dúe! ¡Dúe, no! ¡Dúe, no! ¡Dúe! El guán está aquí en las canadas. Días para acá que te parto las piernas, hijo de puta. ¿Algo que te digo? ¿Os acordáis de esta época de internet? Que esta época de internet era muy loca, ¿eh? Esta época de internet era espectacular, ¿eh? Esa marca, esa marca, ¿eh? Esa marca es durísima, ¿eh? Fíjate, mira, me están saliendo ya cosas relacionadas del diario de Patricia, ¿eh? Este es el primer vídeo que vi yo del vato, creo. Este, mira cómo se ve el vídeo, ¿eh? ¿Tú eres John Cobra, primo? Te voy a quitar toda la jodería, jodido personaje. ¡Ves para acá! Estoy en la palma. Estoy aquí esperando de primo, hijo de vaga de puta. Es el primer vídeo que yo vi del vato, ¿sabes? Imagínate cómo he conectado del Buda con el Hades y el vato, ¿sabes? Era como yo, no es que fuese gracias al vato por ser el meme en internet y que todo el mundo lo fichase, sino que yo ya, como te he contado, pillaba las referencias de Focodelia y de Buda mediante las demos de Key Cornation que hacían mucho, ¿vale? Tirando un poco por, mira, fíjate, también teníamos al Dual ahí, mira, también lo tengo apuntado y estaba ahí hablando el vato, ¿sabes? Una persona que a mí me parece uno de mis artistas favoritos en las islas, que me parece una persona que necesito que siga luciendo ese flow que tiene o siga sacando música o que vuelva, porque hace muchísimo tiempo porque no pillo nada de esta persona, necesito que este rapper, que es auténtico rapper, ¿vale? Esto es para disfrutarlo, ¿sabes? Esto es para disfrutarlo. Para mí una de las referencias rap-rap, ¿eh? No es de Sevilla, evidentemente no es de Sevilla, pero la colabos con un sevillano, ¿eh? Por ahí lo tenemos. Nestaquila Con Juani, con el Juani Naka, de mi favorito, ¿eh? Con el ciclo de fondo, ¿eh? Con el ciclo poniéndote la Lee Hoop, ¿eh? Es demasiado bueno este hombre, ¿eh? Demasiado bueno, tío. Yo, con la mirada de Clint Eastwood, te digo nena, no soy pitbull, él puede competir contra el verdadero swing, ¿eh? Quiero a mi hermano como Sig Jack en a Big Duke, ves en el suelo mojado el logo del Freebook, dejé las telas empapadas del Rhythm E, blues, fría noche a las afueras de tu E, blues. Si el escarmiento que te ofrezco es ser tú misma, claro, sientes que cada pensamiento es un disparo. ¡Durísimo hermano, la verdad! Nestaquila otro de esos referentes que tengo yo en cuanto a frescura, mira, fíjate. Lo has dicho tú y lo tenía aquí, hermano, al lado. Lo has dicho tú y lo tenía aquí al lado, ¿eh? Increíble, ¿eh? Con este beat, ¿eh? Con este beat. Demasiado, ¿eh? Lo quería sucio, lo quería sucio, vas a escucharte esto, ¿quieres o no? Esto fue grabado aquí en... Tres horas por Rayo Terron, Gigi. Ese video es cremita, ¿eh? Ese video es cremita. Recibí tu nueva music en mi correo Y haz una puta bullshit, es lo que creo Tus letras están llenas de parafraseos Las mías son la Monica Bellucci del Rapeo Y así tranquilito, manejando letras como si fuera el Scrabble Para mí es un nuevo tema y para ti otro Double Trouble Porque esto es rap, donde van las toman Muchos rapper putas y sellos que emulan pretty won Me hacen gracia los viejones de los 90's Que no tienen en vinilo el volumen 2 del Fantastic Y más ajaja y like it Son melomanos pero solo invierten en like it Van a tener que reconocer que esto es droga Candidata a ser inmortal entre todas las modas Los pibes se lo pegan pero involucionan Mira, vete a joder con tu gente Puto niñata conmigo, no jodas Digo, damn Niggas wanna stick me for my paper Soy yo, tu young way Es como Jamal Crawford, tío Este tío tiene la clase de Jamal Crawford Es espectacular, tío Si tengo que hablar de... Si tengo que hablar de Nesta, de Nesta Aquila Tengo que hablar de otro genio De las islas Otro auténtico genio Que mira, si puedo aprovechar te meto aquí Una colaba con Nesta Por ejemplo Una colaba con Nesta Aquila por supuesto Pero esto es increíble Por ahí lo aciertan Nirvan Otro de dos clásicos Que tengo yo fichado hace años Letrista de letrista este hombre Espectacular Es buenísimo, eh Buenísimo, hermano No soy Lady Gaga ni Johnny Blaze Ya no entiendo de reales Tampoco entiendo de fakes Bon Pinector, la Boric y Rosé Y también la mala No es tiempo pa' raperos Con mente cerrada Estoy sacando de este pozo Y poniendo en la luna Un millón de referencias No coges ni una Convirtiendo estas miserias en fortunas Aún lo dudas No tiro a nadie con mis frases Que de por sí irritan a la MC Puta Se irrita y duele Porque jode y jode Porque es cierto Chuchuchupa No voy de rico Si no tengo ni dos rubias Yo Tampoco me reivindico Como uno ocupa Yo Si tengo chains O si no tengo ni para el alquiler Brillará igual Porque recuerdo bien Donde me crié Fela Lo que ves de mí Es la verdad Aquela Yeah Fela Lo que te hará de mí Supera y hasta amanecer Fela Cocaine Esta mierda es cocaine No game I'm playing Shit Shit Tan respetable Van repitiendo Fuck fame Rulando mil veces Suspidios por los muros De face No me la pegan Tengo a mi ego en el cielo A mi padre en la tumba Yo soy Soy como Soy como muchas cosas juntas Tengo canciones de sol Y depresiones de hielo Salían hasta el rap Por encima de el elbrón Y carmelo Oh shit You know what Fuck you Puto número 1 Del rap Puto número 1 Del club No estoy donde debería estar Dime donde coño estás tú Ah Que te jodas Con mi Elige bien a quien regalarte No seas uno vendido Vendido sin recibir tu parte Mejor que vean son creéticos Vienes de Marte A levantarte Y perder tu vida Por lo que digan Los mataos del party Muy guapo, ¿eh? Vaya base, ¿eh? Adentro al Nirvan ahora. Estoy en un desierto, oh, me acuerdo de esa, tío. Es que es como escribe este hombre, ¿eh? Abro el hocico y lo disipo, suena a click de cipo. Mis principios no son de quita y pon, yo siempre estoy lo que no grito. Si quiero les robo el protagonismo y se los vendo más caro. Pero no hay panorama sino un concurso de comer perrito. Si ni conmigo mismo compito, mijo, simplemente me complico. Y así fijo desde chico, gritando y nino, con el loco, con el raro. Nuestra carcajada hoy es limpia porque lo lloramos. Y el bajo es por todos lados, lugares comunes en lo bajo. Tremendo relajo, se tiene montado. Mejor no encajo, ellas prefieren los artesanos. Y tan, nino, nino, con la boca y con las manos. Judas por todos lados, me la suda. Who the hell, usted se crea fulano. Le dalo el rollo por lo sano. ¿Que dónde estamos? Start from there. Y seguimos no tan lejos del barón. Está usted sumamente equivocado. Danamite, esta mierda es Danamite. No hype, competition is nine. Hoy me piden fuego pa' fumarse sus propias palabras en sus propias crackpipes. Y se lo doy, mirones. Recogemos la mentira al vuelo. La violamos en grupo. Le obligamos a que miren y se ponen. Mi calzado son trampas para ratones. Y si no lo coges, coges y te jodes. Con tu rollo. Que estupas, nubias, nobody cares. Puto número uno del rap. Puto número uno del club. No lo estás manteniendo puro. No lo estás manteniendo cool. Estás haciendo el ridicule. ¡Uh! ¡Oh, shit! El pecho al descubierto. ¡Qué guano! Brutal, la verdad. Brutalísimo. Referentes que yo tengo de hace ya más tiempo. En cuanto a letrista, gente estilosísima. Que eligen buenos beats y escriben barbaridades. Superclases diría yo. La liga de los superclases que enseñaron a muchos de los artistas. A lo mejor yo quiero creer de los que están ahora fuertes también a pillar los códigos. Seguidamente tenemos que ir con otro grupo. Que me parece un clásico. Que tiene que salir por aquí sí o sí. ¿Cuál podría ponerte? Voy a ponerte uno que el vídeo es un clásico también, ¿no? Tiene un típico de por medio, ¿no? Otro clásico, ¿eh? Esto es increíble también, ¿eh? Yo, 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 yo. Pa' los que acaban de llegar. Me cago en tu padre también. 045, este es el hoy, yo no me voy. Ni su lombro, ni el individuo, ¿no? Bendigo si no robo. Cada tres días evito dos suicidios compensando en tu progenitor. Asco. En su cara la cabeza el proseguro cuando me guardo el cacho carne en el bolsillo. Sin disimulo y sin aviso. Sin duros pa' invertirlo. ¿Qué culpa voy a tener? Yo. Su abuso lleva siglos sin castigo. No es bonito perseguir la muerte hasta la muerte, ¿no? No. Pero habría más pa'l que queda, si se rompe ya no verás. Y tú pasas en chantas, tómala esta, galleta amarga. Mi hombro esquiva su palma. Tras la plaza en el barrio está la esencia. Ganó en tu vanguardia del pensar y de las letras. Suda culo. Todo el día en biblioteca. Sal pa'l acá, sal pa'l acá. Ella nunca cesa. Conversa con posesos cual tu padre con los ojos como antorchas. Solo hasta que te convenzas de que... Me compas en su cabeza. Taponazo, tapadura el canto pa' aliviar tu estrés. Tienes algo más que hacer pa'l que dirán que coño pesa. El culo, la razón o la mandíbula. Pues tiene hasta tus ganas de vivirla porque se te va a hacer gran sonrisa. Es durísimo esto. Esto es increíble. Plácido verano en el infierno. Más calor que al verlo. No hay de aquí, diris, diris ni euros. Plácida drogada, soy eterno. Estoy volando sobre alfombra, calvo de dolor por si no vuelvo. Tú estás en mi tierra, en la piscina. Tú muy serás yo aquí dentro de esta sauna psicológica. Ya para limpiarme, me automedico. Sé que te duele verme solo cuando me invas de la psico. Ayer salí tu sueño de verano de melicula. Es increíble, eh. Una de vaneos de la mente. Voy a poner a que me habéis dicho de... ¿Cuál era? Bajo el puente. Vamos a poner esta. Bueno, de Nirmann también puedo poner muchas, pero es que no podemos poner ocho canciones por persona, ¿sabes? Es que no podemos. Ojalá. Ojalá puede poner ocho canciones por rapero, ¿sabes? Me acuerdo perfectamente de esta portada. Lo que pasa es que no tiene vídeo, tú. Esto no tiene vídeo. Es que Nirmann tiene mucha gente ahí, tío. Es detrás, eh. Tengo la clave, su espíritu todo tiembla. Bajo rojos en la niebla mientras recojo la siembra. Escribo en una nave aquí como un jeque árabe. Mis árabes, mis caras ven, mi cadáver. Cada vez que toco fondos salgo distinto. Como un hombre mal andalas, un común de Stephen Cardo. Cuando me vomito sobre el padre que mito. Cuando se viste de King Kong y luego sona ni de Vito. Los cojo y los escupo. Si giro en torno a un túnel sin final y busco el Sani. Tú mereces un Grammy. Yo me merezco un gramo para mí. La voz que tiene es brutal, eh. Face to face en el tatami donde los sueños son tus bebis. De minas y escopetas más antiguas que sus víctimas. Vomitan estas almas que cantan al sol sin madrugar. Arde tu karma con mi cabas. Vaya con voz tía, esta gente, eh. Con mi cabasitas y perversas que te dicen ven pa' aquí ya. Y tú te vas siempre cuando alguno se enplaya. Y te pierdes más de lo que te das en roque. Autocontrol, ¿de qué? Aquí se sufrá hasta el pasado. Me flipa esta gente, eh. Siente las comunas de las células nerviosas. Capitan cerca de nuestras sienes. Ven ti, dime lo que tienes. Vamos a poner a Shalestan, ¿no? En Shalestan tiene unos vídeos guapísimos también, eh. Shalestan tiene unos vídeos muy curiosos, eh. Me recuerda mucho lo que hace a nivel audiovisual también Bejo. Pero tiene esa esencia también guay, tío. ¿Cuál puedo ponerte? A ver si este puede estar guapo. Este tiene buena pinta, eh. Si este me suena. Si es que este no te ha sido un vídeo muy raro, muy guapo. Grande ahí, mi gente. Skyhook. Skyhook, eh. Cuidado, eh. Cuidado. Cuidado, eh. Este no era, tío. Pero este está increíble también. Ignatiu, hermano, muchísimas gracias. Me sale follón en Racing Court, a ver, de irrelacionado. Eh, gracias por esos 17 meses, Ignatiu. Era uno de la playa, tío. Que yo tengo ficha. ¿Este puede ser? Este es un temazo. Esto es un temazo, hermano. Ignatiu, muchas gracias, hermano. Te quiero más que una rock ardoso. Y yo a ti también. Me ha contado a Cobo. Esto era un vasonazo, eh. Mira que guitarrita, eh. Buena base, eh. Al alma, voy en alpargatas, bailando sobre mi linda. Una urna con ceniza, en temporada de estar abierto como caballa. Abriendo camino en la selva, decidido a cruzarla. Yo tampoco puedo solo, hay que tirar como todos por todos. Estoy consiguiendo en autoalimentar mi odio. La música pasa a las bestias, esta una vez más representa. La mezcla de buenas barras, buenas referencias visuales, va a ser guapísima. Sarleston siempre tenía eso ahí, ¿no? Ese conjunto guapísimo, eh. Un loco, playa. Gracias por esos tres meses, hermanito. De hecho, me has traído a la cabeza un grupo, que por supuesto voy a poner ahora. Eh, ¿por qué no, no? Ya que estamos aquí, mira, tu nombre ha sido como referencia de, oye, vámonos pa' adentro. Con uno de los temas que a mí más me gusta de esta gente, ¿sabes? Esto es increíble también, eh. Esto es increíble también, eh. Grande mi gente de Canarias que se pasa por aquí, un abrazo a todo el mundo. Esto es un temazo, eh. Tu nombre es por ese grupo, me lo imaginaba, hermano. Yo creo que por ahí la referencia. Soy un loco, playa, nena. ¿Cómo quieres que no? Este temazo, eh. Ey, ey, ey. Vaya base también, eh. Si no está Jenny, está la Jessy, eso es así. Si solo sé decir, no sé qué decir. Yo no soy ese, yo no soy así. Muévelo como sabes, soy tu cagada. Y esa es la quinta que te bebes, mami. Yo sé que el antídoto es veneno, pero no me queda otra opción. Paso, loco, no llora, la playa no llueve. Y ella me incita pa' que pruebes mala. Y yo sé que el antídoto es veneno, pero no me queda otra opción. Crazy. 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 Exacto, eh. Crazy. Si soy un loco, playa, nena. ¿Cómo quieres que no lo pase? Si soy un loco, playa, nena. ¿Cómo quieres que no lo parta? De hecho te voy a poner ahora uno. Un tema que me encanta a mí mucho. Esto es un temazo, además está grabado en Málaga, eh. Esto es para mí un temardo. Y está grabado en Málaga City. Grimey TV, mi gente buena. Gracias por ese ride. Estamos escuchando Rascanario, musiquita de mi peña de las Canarias. Muchas gracias, Grimey. Siempre activo ahí, enviando paquetes de verte originales para la gente sedienta y con ganas de dulce. Aquí está el don Patricio, que por cierto, siempre lo digo, don Patricio fue vecino mío una temporada. Yo bajaba a la casa de mi vecino y me encontraba a don Patricio comiendo cereal en el salón de mi vecino. Una temporada muy loca que yo decía, ¿qué coño hace don Patricio viviendo en mi bloque? No sé, la vida es así, hermano. Habrá que untarse a hacer mongo de vez en cuando, ¿no? Digo yo. Charly LKZ, gracias, hermanito, por ese prime. Gracias por esa suscripción, hermano. 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 Tompa me debe pasta. No me digas, hermano. ¿Qué ha pasado? Un poco el videoclip rollo de farsa ahí, ¿no? Cuando oían la cámara justo... Ya no sé dónde estará, pero lo mueve a... Sí, yo mute, me lo ha dicho justo cuando lo he dicho yo lo ha dicho tu hermano. Increíble, bro. Está loca de rematar, no me cabe más foto en el celular. No me mira porque está guillado. Guapísimo, ¿eh? A mi cielo, mami, qué volar. Cada vez más, cada vez más. Tío, había... De hecho, este tema está muy guapo. De hecho, había otro tema, no sé si era de Bejo, grabado en el Muelle 1. Pero no me acuerdo ya ese tema, hermano. Bueno, creo que era en el Muelle 1, alguna historia así. Salía el Luthorfa Fernández. Tío, hablando ya de hace muchísimo tiempo. Pero... Bejo la dieta. Mira qué buena es el rubi, tío. Wikipedia y el rap. Pues sí, es esta, ¿no? Estás harto de hacer dietas que no sirven... Pero esta no es, me parece. ¿Sí es esta? Pues sí. No es esta. Esta es la que habéis dicho de la cancha del temor. Yo digo otra del Muelle 1. Pero ya la miraremos luego. Estás harto de hacer dietas que no sirven... Con la voz del Fa Fernández, la voz del Raúl, ¿eh? Para nada. Cansado de no conseguir el cuerpo que siempre has soñado. Está guapísimo este vídeo, ¿eh? Como al gordito de tu barrio. Bejo trae la solución. ¡La dieta! Esto es un temazo y un vidiazo, ¿eh? Ahí está el Fa Fernández. La dieta. Si alguno se me pira, pues que vamos a hacerle. Olvido los cuadernos y perdió los papeles. Hay que estar muy tonto para esas mentiras creerles. Esa cancha que a mí no fue Irola, ¿no? Puede ser. Le he comprado una vida nueva, lo dicen por la tele. Y yo, por ser como soy, me llaman loco. Los locos son ustedes, no nosotros. No estoy en su posición, ellos en la mía tampoco. Muchos allí, muchos chocos. Wow, por cagón, te quedaste mirando de red. Claro, el vídeo está grabado en Fuengirola, 100%. Lady Dark Baker, gracias por esos cuatro meses. Muchos besitos. Un abrazo enorme desde Gran Canaria, fíjate. Mi gente preciosa. A lo largo de las mapas. Ahí está mi ice cream. La cocina, huevón. Yo no sé ni qué hora son, pero seguro que es tarde. Tú vete a acostarte, pa, le di la vuelta. Es que le era el elegido, el cojo. Es verdad, no me voy a dar cuenta la del Joker, tú. A ti te miro una tuerta y algo en tus ojos que me recuerda. Que mis pies siguen sobre una cuerda. La memoria de mierda. Qué guapa la cancha de visto, ¿eh? No sé cómo que no te acuerdas. Un día aparecen y hacen que te pierdas. Fumando hierba, mirando pa' otro lado. Lo que no matan gordas, te es lo claro, hermano. Ser sincero, está muy sobrevalorado. Hay veces que lo me... Qué guapo, ¿eh? Mejor es estar callado, mirar para otro lado y hacer como si nada. Si llamas gilipollas, a un gilipollas se enfada. Por eso, yo sigo la dieta de comer. Calladito, pero como está bueno y repito. No sé si me explico. Él está mortal, ¿eh? Muy astuto. Sé que el tiempo es oro y yo no pierdo ni un minuto. Por eso, yo sigo la dieta de comer. Calladito, me siento el papá de estos pollitos. No sé si me explico. El Bejo siempre ha tenido muchas ideas súper originales y artísticas, ¿eh? Tiene ese cómputo... Tiene el círculo súper bien hecho de mezclar la imagen, el dibujo, la pintura con la música, la estética, los colores. Es impresionante, ¿eh? Es impresionante. Broco, ¿no te acuerdas de un príncipe para Corina? Eso sí que era un programón. Te lo juro que si me encuentras ese programa, si me encuentras tú un príncipe para Corina, lo reaccionamos en directo. Porque era un programón. El tema antes, don Patricio, anterior era la papaya. La papaya, la papaya. A ver si encuentro... Es que es muy difícil porque eso puede ser prácticamente de los inicios de los inicios, ¿sabes? Mucho antes de que el don Patricio pegase, él contando lunares. Yo creo que va mucho más atrás de cuando estaba en Málaga, de hecho. Yo creo que de cuando estaba en el bloque mío viviendo, mi fruta favorita lo he encontrado. ¡Oh, shit! Ahí está el que te digo yo. En el Mueche 1. Una de esas que me hace falta a mí, deja de moverte así, eres mi fruta favorita, mami. Hoy estoy pa' ti, hoy estoy pa' ti, el tiempo está pa' ti, la playa está pa' ti, el niño está pa' ti, la papaya está pa' ti. Es el kaki, ¿eh? Tengo a la niña bailándome zumba y a toda la playa mirando al despiste. Y os dicen que están esperando a mi rumba. Don Patricio, mami, qué bueno que viniste. Un par de melones. El luto, ¿eh? Por ahí sale el Fan Fernández también, una pila de gente. Este es el Mueche 1 de Málaga, Mute Mainer. Y haciendo otro ritmo, a ver si queda guapo con el trapeo a cámara. Estuvimos tiempo imaginándonos, pinche wey loca, ya vamos corriéndonos. De playa en playa y tiro porque me toca. Luego estaba en la playa, ¿puede ser? Yo tengo dos. En uno me invento su vida, en el otro hacemos como que hacemos vida. Me palo hacia abajo, le digo. Sí, por la malagueta, tú. Así, eres mi fruta favorita, mami. Hoy estoy pa' ti. Hoy estoy pa' ti. Seguimos. Seguimos pa'lante. Miramos la... Ah, mira, una nota que también le mete. Coño. Ahora vamos a escribirlo bien. Escribo en elfico. Sí, con Cete Libre también es duro, ¿eh? También es duro, ¿eh? Mira, por ejemplo, este combo es muy top también. Me gusta bastante, ¿eh? Este combo es muy top. No sé si es vídeo, puede ser, sí, es vídeo. Cuando todo era distinto, era difícil imaginarnos mejor. El tiempo pasó y dejamos de ser niños, aunque soy un niño un poco más mayor. Y ahora todo cambió. Y ahora todo cambió. Cometí mil errores, aprendí de ellos. No recuerdo uno que no me enseñó. Pero hoy solo me importa hoy. Ayer ya fue y quizá después no estoy. Hoy solo me importa hoy. Hoy solo me importa hoy. Ayer ya fue y quizá después no estoy. La Suga. También la Suga está haciendo cosas muy duras, ¿eh? ¿Ese beat es tuyo? Venga ya, hermano, ¿en serio? ¿Bloody Bricks? ¿Sí o no? Me quedo loco entonces, ¿eh? Sí, sí, pues me quedo pillado, ¿eh? Aquí ya conexión con todo el mundo, ¿eh? Te la voy a poner una versión más rapera. Va a hablar con mirada. Va a poner tal voz. ¿Eh? ¿Por qué sé que pocas merecen tu puesto? ¿Por qué sé que pocas lo harían mejor? Me quisiste pintar un mundo de colores. Y perro viejo no distingue el color. Yo mientras sigo acumulando recuerdos. Y sé que mañana serán emociones. Tú me hiciste la vida imposible. Yo solo te hice canciones. Conozco el infierno. Trabajar cuatro veces las horas que duermo. El fallo no ha sido querer olvidarte. El fallo fue encontrarte y querer conocernos. Pero fallando aprendemos. Si te arrepentiste, ¿qué valió la pena? Perderte, morirse de sueño y no cerrar los ojos. Por si la alarma no suena. Todo me asusta y nada me frena. Poco me gusta y nada me llena. Nadie me abriga y todo me quema. Es vivir esperando a que valga la pena. Mi gente sabe que soy puro. Que sus secretos están bien seguros. Que tengo un pasado. Wos ahí en el área. No Wos de Argentina. Mucha gente me lo dice. Es que este hombre también, hermano. En solitario me cago en tu padre. A Cálido le amo. Tiene también cositas por aquí individuales que son espectaculares. Podríamos poner de esta gente también muchísimas cosas. Bodeguita de aquí de la laguna. Están empezando pero suenan purísimo. Es que claro, ya los más guapos. Es que ustedes ya en la misma tierra tenéis vuestras referencias propias. Y ya venís de vuestro barrio allí. Con vuestros artistas favoritos de la zona. Que dices tú, coño hermano. Cosa más bomba, ¿no? Mira. Este hombre también le mete... ¿Cuál te puedo poner de este hombre? Vamos a ver. Vamos a ver cuánto te puedo poner de este hombre. Porque hay unos pocos también. Red Rose, Juice, Calma. Hace ocho meses vamos a poner este. A ver qué pasa. Yeah. Con el gordo del Funk, eh. Cuidado, eh. Con el gordo del Funk, cuidado, eh. Ojito, vaya combo, eh. Lo tengo por aquí también al M Padrón, tío. Ahora lo veremos. Durísimo también, eh. Rapeando también, eh. Oji. Uf, cómo suena esto, cómo suena esto, eh. Oye, haciéndome un petardo con el mapa del tesoro. Medio moro y medio guanche con Bencomo haciéndome los coros. La viejita está viviendo en el barrio San Pedro. Y yo estoy con el gordo en Zaragoza mirando pa' Lebro. Pidiendo leche y leche en un bar de torreros. Tendría que haber visto el careto del camarero. Como diciendo, ¿de dónde sales tú, bro? Vengo de las cruces, Tenerife, feliz en true, boy. Oji, dada, así me llaman. Vine a follarme el panorama como si fuese el coño de tu hermana. Si la musa está dormida, le quito el pijama. Lo aprendí con 15 años cuando me llamaban rana. Los problemas no me afectan nada. Estoy hecho de piedra, de lava seca compactada. Primero me juzgan por la portada y luego me conocen y me odian o me aman. Cuando entró en calma quemando weed. Yeah, calma quemando weed. Noche oscura tiran la tris. Yeah, nadie pensaba en mí. Que yo he sentido todo el dolor de este planeta, baby. Bajo a curarme palbo y huyo y si no subo el teide. A mí me escuchan de tañazo hasta tomar aceite. Cuando entró en calma quemando weed. Se que no hicimos pa' morirnos algún día. Me suda la pinga el calabozo y la comisaría. Con la sangre fría que me llené. Qué clase de tema, eh. Súper clase el tema, eh. Duro, eh. Milo J no es argentino, ¿no? Milo J es argentino, hermano, yo creo, ¿no? Chava ese la va a pegar, pero vaya. Más duro que Riquerme. Skiri-biski-biski-biski-biski-biski. Hey. No había dicho a este chaval. Este chaval le mete también espectacular, eh. Espectacular le mete a este chaval que vamos a ver ahora. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú ves la marcha del movimiento urbano? Yo, como... Esa es la que yo gustaba, Romualdo. La de la carretera. Creo que... Eso me molaba, tío. Este... Deben dedicarse un poquito más a las letras. Tú sabes, a mí me tomó años. Cuidado, eh. En darme cuenta que lo que uno dice por ese micrófono en esa cabina, pues va a durar de por vida. Es tego, ¿no? Y lo van a oír generaciones por venir. Entonces, pues yo creo que uno debe aprovechar esa oportunidad que le da la vida de poder expresarse y poder dejar grabadas sus palabras. Hacerlo bien, hacerlo lo más que uno pueda. Yo creo que hay que ver mucho talento, pero en mi opinión, sin criticar a nadie. Pero sí, creo que le pueden meter más al lápiz. Leonardo Flexo Season, no digan que no lo aviso. Estornudo y me llaman Gisun, me creo Mel Gibson. Un G como Weasel, rapea ni me erizo. Solo cuando la baby me saca jugo de mami del totizo. ¿Qué podían hacer esto? ¿Quién coño les dijo? La leche va dentro del globo, pero ustedes son mis hijos. Quieren subirse a la ola y no han estado en veneno. Me voy con todos los hierros como Ismael y Rafael Cortigo. Mijo, tengo la humildad de un guajiro. Pero si me trabo rápido, formo una rumba con tu guido. Pero no diga eso, Amonairo. Por Dios. Nunca viene y suena papá. No diga eso, por Dios. A la nena le di un viaje, ahora la hayamos chido. Lo mantengo negro como Wakanda. El flow que los cambia, lo tuyo es una mojiganga. Antes en la banca, ahora se lo banca. No caps, soy Ronaldinho haciendo sombreritos en la banda. Increíble esto. Otro John Wall. Otro super clase este chaval. Vaya tela. Vaya tela. Soy de piedra. Creo que ese, ¿no? Creo que ese tema, ¿no? Ese tema creo que es un pepino. Te lo llegara, ¿eh? Muy guapo, ¿eh? La sala, ¿eh? La suga. Con un futuro tan oscuro como Batman. Estoy vendiéndole medio gramo al Batman. No me hagas palmas. Mantén la galma. Y no me comas malas bolas. No eres Pac-Man. Tengo el negocio siempre abierto hasta las tantas. Y voy con el león subiendo a la laguna en llantas. Estoy viviendo una tormenta que no es campa. Yo lo hago por dinero. Tú lo haces porque te encanta. Escuchando Lee Uzi. Susi, hazme Susi. Hazme tuyo, sí. Ponme en la boca el busi. Eres la tía más sexy. Sí, por poner en contexto, una tía se metió con él y le reventó un vaso. Ella, él, en la cara. De ahí las tomas que sale con la cara rota. Del lugar, gracias por venir a casa. Pero follaje me baja en la variedad hasta el busto. A veces soy muy brusco. Y se me nota demasiado si no estoy a gusto. Pero lo dejo bien clarito. Es que coño, ¿eh? No lo sabía, ¿eh? Eso nadie va a morir. Tú me digas que tu vida es muy chunga. Y aquí todos acabamos en la tumba. Ha salido nota. Lo voy a enseñar. Ellos notáis sangrando en el coche todo colgado, ¿no? Hostia, tú. Basado en hechos reales, ¿no? Qué locura. Yo he hablado un par de veces con el Uji. Un par de veces sí hemos hablado por Instagram. Qué chala, ura, tú. Claro, Cruz si lo tengo que dejar más o menos para el final. Aunque. También tendría que poner esto, ¿no? Aunque lo deje para el final. También tengo que poner cositas, ¿no? De por medio. Que te lleven un poco el rollo, ¿no? Ya vais entendiendo un poco los códigos, ¿no? ¿Qué te puedo poner por aquí? Por ejemplo, si te pongo esta gente. Bueno, mira, te voy a poner mejor esta gente. Ahora, ¿qué? Frasquetlug. 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 Gracias por el prank, hermano. Gracias, Frasquetlug. 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 ¿De qué año es esto, tío? Yo lo tengo Y en vez de aquí me sale mal Yo lo tengo Me pasan el porro, lo tengo La hierba, la piba, la tengo La hierba, su raja, la tengo El chanda, la vida, lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Flow y Anta, lo tengo Piso en la luna, lo tengo Contra todo el mundo, lo tengo Necesitas algo, lo tengo Llamo y trago lo que quieras Yo lo tengo Si vienes al barrio te encuentras La época de los dabs, ¿eh? Época del dap Del daveo, ¿no? Fuertes daveos veo por ahí, ¿eh? Yo la tengo Hacer a la moto los perros Yo lo tengo Y vivo aquí, hago dinero No lo tengo Increíble Tengo tiempo pa' gastar No lo tengo Te gustan pa' cada hermano que cree en mí Tengo rivales, tripping Con lo que esperan conseguir De los grandes esperanzas En todo el teléfono Pero tengo a placer así Me pasas y ya me ocuparé de ti Tengo Tres niñeras en el salón Y ni siquiera tengo chiquillos Tengo Un sequito de fiolos Con las orejas Frotas del jiu-jitsu Tengo Un grupo de whatsapp Con los pibes que plantan Para la house Muy guapísimos, ¿eh? Con cara de ser la mala de la tele Lo de la pierna No tengo a mis bajas Muy guapo esto, ¿eh? Tenía que sacar a esta gente también Tenía que traeros a esta gente aquí Para echarlo por lo menos un ratito Y escuchar Es que el Cruzi Cuidado, ¿eh? Cruzi Atento a lo que vas acá, ¿no? El disco es ese Cuidado, ¿no? En un ratito ponemos ya El Cruzi, ¿eh? En un ratito ponemos el Cruzi Y ya Tengo que enseñarte A otro clásicaso Otro clásicaso Como este Disfruten Muevan el cuello Porque está para ello Porque está para ello Año 2011, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¿Cómo suena esto, eh? Rastafari 91 Gracias por esos tres meses, hermanitos Gracias Llegar de currar un poquito Y el Spock Para endulzar la tarde Sácate una bandera de locos Unos fosquitos fresquitos De la nevera, hermano Disfrútalo Gracias Somos parte del plan Y los canarios se respetan Lanzamos misiles Como discos o maquetas De la Santa Rosalía Pombocaja o melodía En mi disco no tiene cabida La versión clear El Pascal me dio nacer En el 83 Entre cancha de basque Y estrés en el seno paterno Jeringuillas en la calle Sin abrir la boca Aquí va a todos colazos Pa' que se piense las cosas Ah, es el que puso el beat Pues mira, en honor A los basones que hacía este hombre Vamos a poner ese racing corte Vamos a escucharlo Vamos a darle, ¿no? Vamos a darle, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Fufa, este racing corte increíble, eh Buenas referencias, eh, Rubi Buenas referencias, Rubi Rubi Aragón, eh Rubi, tío Esto en el centro puede ser, eh Rubi Fernández Vaya base, ¿eh? Padrón de base, joputa Yo Nadie Vaya base, eh Nadie 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 lo escupe como yo Tengo más de ocultista Que de raperos del bronco Contestando la entrevista Con mi código mason Tengo a 20 putas listas Pa' pegarme un revolcón Con visión de yihadista En cada decisión que tomo Me inspiran las drogas que me como Los mundos a los que más somos, puta No vengo del mono Vengo de una estrella muy lejana En mi barrio no se quitan el pijama Las mujeres pa' comprar Ella sí que tiene su asia Alguna vez te llames, puta Me tienes que perdonar Es verdad Tengo el síndrome de insultar Es raro Cuando digo, puta No quiero decir nada malo Me educaron con un palo Con una vara de olivo Las lecciones no lo olvido Tengo todo el lomo curtido He aprendido demasiado en poco tiempo Aún lo estoy asimilando Todavía no me comprendo Espectacular Espectacular Bueno, yo uno que está aquí presente Puedo decir que aparte de tener la suerte De haber grabado Con muchos temas Con el follón Por supuesto Pero dado el caso De lo que estamos hablando Puede haber tenido Una colaboración con Bejo En el Racingcorte Estamos aquí hablando Yo estoy pensando Digo, verdad Si yo tengo ahí Bueno, en el Racingcorte También aparece Por supuesto Por supuesto Que te voy a poner Te podría poner Una de las sesiones así Mira, te voy a poner incluso Ya que estamos aquí en casa Un artista también canaria Como Petaceta ¿Qué tal? ¡Follón en la casa, loco! ¡Yo! ¡Estamos en la casa! Ahora sí estamos en la casa Vigilia con Pedro Y los rifles de casa Ellos lucrando Agarrando a la masa Fumando el negro Y yo fumo melaza Piri me lanza Me hace la tranza Tiro del carro Un cabeza me cansa Pienso me tenso Y no parte la tanza Tengo los míos repartiendo grasa Set down Vivo la peli en chándal Me bajo la plaza en chándal Más homies de verdad No randa Las joyas cien quemando las llantas Si bajo mi tinta es cachá Chachá Chachá Ey, ey, ey Si ese cabrón que lo mantiene real Estamos por la calle No es lo digital Te pongo la sien en el frío del metal Con la hoodie negra como un funeral No me hable de rango Soy el general La mierda que no se puede mitar Vale, duro Petaceta durísima por supuesto Un placer también Haber colaborado con una artistaza así Tenemos por aquí también Un artista que también le mete durísimo Que es lo último que ha sacado este hombre Que he visto yo así Que estaba muy guapo Puede ser esto Muy bomba, eh, también Curraba en el corte Vestida de fila Ara basarela Marcas de nombre cada vez que desfila Me hizo Margello Quinta vez en IFEMA Me hizo Margello I'm a go get up 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 El turbo trucado Tú eras un parado Entrando pa' el antro ¿Por qué me hablas de NF3? Las estás espantando Tu colega tiene una marca de CBD Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Dando las gracias a Dios Aún no quiero conocer a Dios Tengo cosas pendientes Dale de vuelta a ese cabrón Restos de Hannah Montana Tiene recibo No tiene billete Usa un recibo El diablo no viste de Prada Viste de Quechua Viste de humana De temporada Y esta es la semana pasada Bad bitch con el fleco Ah, siento la presión Bad bitch con el fleco Ah, siento la presión Tu vida Durísimo, eh Tu vida es tuya El video está guapísimo No había visto el video He escuchado la canción Pero no había que atar el video Está mortal, eh Abir Esto es Palazos en la espalda Me he quedado la espalda Se me ha metido por el culo Me ha llegado hasta la nuca Abir Te felicito por este tema Claro El de Too Late Con esta gente También es durísimo Es muy duro también Tenemos por aquí Un clásico también Clásico también Por supuesto Que podría ponerte Hace siete años De hecho Cuidado Hace siete años De la calle Yo sé que tiene ganas Navarro produce Ella es diferente a la demás Ella no se maquilla Pero es bella y sencilla No busca nada de seriedad Porque se la jugaron Y no tiene reparo Y aún así ella tiene Gana, 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 gana Yo sé que esa chica tiene Gana, gana, gana Gana, gana, gana Por aquí de fondo Al grupo Pero también te lo tengo que Resaltar a este hombre ¿Cuál te puedo poner de este hombre? Tengo de hecho un tema De este chaval En me gustas Creo que me gustas De Spotify Y me gustaría escucharlo Ahora mismo Ya porque me da la paro No sé si lo tendré por aquí Pero lo típico Pero lo típico de que te Escucha un tema En el radar Y dices Hostia Pepino No sé si No, no lo tengo por aquí Tío Pero era un temazo De ese hombre Del disco Último disco que ha sacado Te voy a poner al azar Hombre Medemoney también También Escúchame Medemoney por supuesto Voy a ponerlo En el disco A ver si El disco lo tiene subido En el YouTube O tiene algún previo O tiene alguna cosa así Porque Tiene muy buena pinta El último disco No, no lo tiene Me parece Pero bueno Te voy a poner un tema Ah, vale, vale, vale Tiene como vídeos Tiene vídeos ahí Tío Tiene vídeos de cada tema ¿Sabes? Está guapo ese concepto De cada tema Saqué un vídeo Chuleón ¿Sabes? Pero ¿Cuál era el tema Que a mí me gustaba De este hombre Que escuché Que dije yo Guau Voy a ponerte este Y ya está Por supuesto Increíble Estás preciosa En ese vestido de verano Entra brisa Por la ventana El ventilador Del techo Está encendido Esto no es tema ¿No? El único que te he puesto No es tema Es como una especie De Este chaval Increíble también Qué guapo Me dejé la piel Por los dos Por los dos Pero supongo Que no fue suficiente Que por eso Te la pasas ausente No sé Que nunca aprendiste A quererme Y hoy estoy Aprendiendo a olvidarte Y produce otros palos ¿No? Ya Artista completo Artista completo Completísimo Como un menú campero 7 euros Increíble Demazo Pues algo así Lo que yo tenía guardado De este hombre Que me flipó ¿Qué más por aquí tenemos? Mira me habéis dicho M.Demoney Tenía un tema Con Llegas Creo Le digo Llegas Pero tú sabes Llegas pronto Llegas tarde Era este Navitrap No tiene nada que ver Con la época en la que estamos Evidentemente Pero me hacía mucha gracia Esta canción Esta canción me hacía mucha gracia Yo solo quiero un lambo rosa Pa' llegar punto así Se me complica la cosa Unos braques pa' juntar mis piños M.Demoney Loco Con el puto Glenn Qué poca de trap buena Tenía hasta un vídeo esto Creo yo ¿No? ¿Cuál era el...? Había un vídeo de este hombre Que también estaba guapo Del M.Demoney Hace ya tiempo también Que cate ese tema Pero esto yo puedo ser Mira este Hace cinco años Fíjate Está guapo este tema A mí me gustaba este tema Teníais algo que dije yo Me quedo aquí Me quedo aquí a bailar un poco Black aceituna ¿Cuál es, tío? ¿Qué tema es black aceituna? Temón, ¿eh? Aro, aro Lo que importa es el motor Que no te importa el chasis La invito a jugar al teto Y si le mola el chasis No me gustan las almendras Soy más de pistachis Cuando el trap pase de moda Cantaré mariachi Gracias a Dios porque soy ateo Dicen que lo haga en serio Pero no lo veo No lo veo Culo veo, culo quiero Culo quiero, culo veo Con quien te juntas te comparo A mi hermano Voy a ponerme en forma Pa' comer banano Hoy es ratchet Blanco bajo el plano Y si no me duele Lo flotamos Sabes lo que quiere hacer Cuando se hace la moña Me dice que le gusta mi tron Que sea de coña Ropa de alis con champini Con champini Del hiperdini Champini, bueno ahí Si tu teléfono no suena Soy yo Pa' que pude conmigo Loco, cómprate un yo-yo Yo quiero No voy a perder la fe Si la guardo bien Si la guardo bien Si tu teléfono no suena Tremendo, eh Es que J.C. Reyes de Sevilla, hermano Podemos escuchar luego Pasa que claro J.C. Reyes de Sevilla Y... Y esto es Canarias pura Tengo que poner a esta señora Por supuesto Tengo que poner a esta señora también Tiene que estar aquí Un rollo va por Waze Que es la polla Fíjate, eh Me llaman de Buenos Aires De México y Medellín Pero igualmente no olvido A mi gente de Madrid Con la que comparto tanto Que cada vez que canto Y las manos levanto Deseo que estén allí Por eso no me olvido De esos días Lo que estaba con los colegas Soltándome los días Hablando de cosas bien calientes Con bebidas frías Pensando, Dios Que vida está la mía Demasiado buena He cruzado la Alameda He cruzado el charco Y he podido rapear pa' afuera He podido conocer otras culturas A gente insegura A gente dura Y gente llena de problemas Del top Es necesario un detox He jugado en grandes campos Como Samuel Eto'o Y siento que el segundo Más bonito de mi vida No está dentro de un estadio Sino en una habitación Ojo, que se pone caliente la cosa Ojo Que hay niños merendando Sara Hay niños merendando Sara, por Dios Chiquilla En el Hotel Ibi A la ocho y cuarto No, no No All Star se llama Se llama este tema All Star Pepinazo Hombre Mira Esta referencia Da Waira Y Da Waira Tiene un tema Como en el Cruze Muy guapo Que podríamos poner ahora La pone yo Estoy copiándolo aquí Mira este combo Puede estar muy guapo Ella quiere que me lo gane Lo que cielo es pa' ti Es infierno pa' mí Pero no me da igual quemarme Quiero hacerla venir Me pone a sufrir Ella quiere que me lo gane Que me lo gane Que me lo gane Que se lo mame No le va a llevar No le va a llevar Siempre andas pegada A mí como un sticker Quiere que las ganas le quite Estamos jugando Pero no es a la play Aunque morimos Y volvemos a nacer Tú perdona más Toda esa borrachera Pero vas a pasar Toda esa noche en vela Ay mujer Quizá me está pena Vete más tarde Que hoy es luna llena Si nos vamos para el plazo ¿Quién nos para? Vamos a estar Mira vi un tema de este hombre Es que me mandó un mensaje El escone Por privado No sé qué pone Ahora lo leeré La rima y todo Si el escone Me envío en privado Es que hay algo De ir el cachondeo Seguro Puesto cruzo En vez de cruzi Era Un tema de esta gente Que me flipaba Yo creo que es mi tema Favorito De este disco Tan increíble De cruzi Este tema es God Este tema es increíble Este tema es espectacular Esta es brutal Esta es brutal Quiero hacer reto Y no afilar No aprendió a vender Sin consumir Fue más de matar Que de morir Oye Cuatro más alulos En el coche del abuelo Le bajaron el chasis Hasta que él tocó el suelo La cafota no bajaba Pero le cogieron hate Pintura blanca mate Y llantas de alambre Dayton Más alulos En el coche del abuelo Conduciendo lentito Solo pa' cagar en celos Que el otro cachiste Sea el tuyo Yo no juego Me dijo el menor Desde el carro Cargado de hielo Aún está en la ESO Pero nunca fue chiquito Dice que me te cabra Pero en verdad Me te va infito Sube estas M Y vainas Ligando pericos Si cae preso Cae preso Da igual ser de 10 y pico Dale 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 mi niño Dale Pa' que los grandes No se faden Filón en los percades Perdiendo los modales Madre sabe Que ya no se la de A su mamá Siempre la espera Despierta pa' cenar Tengo más asfalto Que jardín Tengo más de matar Que de morir Tengo más alulo Nada más Le enseñaron A hacer reto Y no fiar Aprendió a vender Increíble Bueno es que este disco Es como para quedarte Decir Oye mira Te has quedado a gusto hermano Te quedaste a gusto ¿Vale? Has sacado esto Venga chicos Fácil Cortito y al pie Ya te puedes descansar un tiempo ¿Sabes? Estoy en la En lanchita Por la ría de Vigo Escuchándote Solo decir que gracias Monstruo era un grande Te espero en el marisquiño Este año Tienes una casa aquí Si quieres Amosino De verdad Muchísimas gracias Y si vamos al marisquiño Yo te escribo Y de verdad Que algo hacemos Liamos un tacazo Nos vamos por ahí Mira ha sido buena Ha sido buena forma De cerrar el círculo Con cruzi ¿No? Ha sido buena manera De un repaso Bastante curioso Por encima Evidentemente Si nos ponemos aquí A mirar todos los artistas Que hay Nos podemos tirar Hasta el jueves que viene ¿Sabes? Pero ha sido muy buena Ha sido muy buena Muy buen repasito ¿No? Un buen Bajo el calor ¿No? Y la música ¿No? Gracias gente Nos vemos en el siguiente Muchas gracias por esta tarde Sean felices Y disfruten de la semana La hora de la verdad Volverá con su polígrafo Espero que digan la verdad Si no les pillaré Mike